El fin empieza, iremos hacia el sur ¿Qué tal este el peaje? ¿Qué tal este el Perú? Kilómetro cuarenta, doblando a la derecha Un camino de tierra, del cielo azul la noche a viajar La arena, temas, no hay sitio alrededor Tiene problemas, buscar ubicación Muchachos, ponte chicas, que presten atenciones a tu apóstol, muchachos Y que vengan a traer zachúa Quien, 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 quien paz, fajúa Todos aquí que gozaban también del batido Ceviche en voz a tu son, bebo dello Mientras que aló qua lumetro Chuyo, sin hablar vigilan la barriga Si está alerta, esperan que siempre en ardor Pero si tú no llegas ya no hay sol, si tú no llegas pierdo la ilusión Me encuentro en mi toalla, espero que se vayan y no llegan sin calor Al suelo que pasa, mi piel ya se quejo Tengo la panza, dolor de un canaro, pero en realidad un gringo Na queda dormido y ha desprendido, que venga el bombero Pa, 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 pa Dame el menesto de rico chacuto, no vengas, Pablo, porque el estropeo El rico te lo quise, que no sabe no dar a nieva que es lindo que aguas, con un rejito y sale de arriba, pa 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 pa, 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 pa pa, pa pa pa, pa pa pa, pa pa pa. En toda marcha la gente seguido, unos en lancha y unos en cambio, pero a mi casa, por todos, regresan a sus casas muy agradecidos, todos son iguales, pa 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 Gracias.